Respeta la natureza, no lo respeta ni Dios, buenas tardes. Respeta la naturaleza, no lo respeta la naturaleza, no lo respeta la naturaleza. Respeta la naturaleza, no lo respeta la naturaleza. ¿Puedes mapar? No, que te estoy grabando ¡No, que te estás grabando! ¡No, que te estoy grabando! Gracias por ver el video.